En las redes sociales hay un grupo de ceutíes quienes con el nombre de la baranda de San Francisco están continuamente interactuando con nuestra ciudad desde distintos lugares de la península donde tienen su residencia y este entusiasta grupo va a realizar una quedada en Ceuta en esta semana al tiempo que han programado una exposición de cuadros fotos y diversas especialidades que llevan la firma de los que componen el grupo somos unos pocos bueno bastantes y hay mucha gente que son aficionados desde hace muchos años y pintan muy bien han estado poniéndolo en la baranda fotografía y entonces decidimos entre no sé si lo conocerá Antonio Lago cuadro que habló conmigo y dijimos y dijo Maribel porque no hacemos una exposición de todos los que aquí en la baranda están poniendo cuadros y pintan también y me pareció estupenda la idea entonces me puse en contacto con analería del museo y no puso problema encontráremos amablemente pues sí cuando queráis me viene a Ceuta en mayo y solicité como vamos oficialmente al ayuntamiento que nos diera los permisos para hacerlo total que he reunido como unos 17 y vamos a exponer el día 14 a las 8 de la tarde y y esperemos que hayan mandado todos cuadros porque no sé si ahora han mandado todo porque ha sido un desastre lo voy a decir porque estoy desde mayo pidiéndole cosas y me han ido mandando a cuenta gotas pero vamos como todos somos amigos se perdona cuántos días está abierto hasta el día 30 de agosto hasta del 14 al 30 de agosto y en líneas generales que qué vamos a poder ver allí de todo de todo de todo va a haber de todo porque hay algunos también que hay uno que manda piro grabado casi todos son goleos acrílicos acuarelas mi hermano uno de los profesionales que uno yo creo que él y pedro orozco son los dos profesionales que van a participar ya sabes son dos genios uno en una cosa y pedro en la acuarela que para mí es que me encanta que lo pedí amablemente te dijo que sí que iba a participar porque también está metido en la baranda exclusivamente del grupo de la baranda de san francisco y es que el recuerdo de nuestra ciudad está presente en todos los miembros de la baranda son muchos los recuerdos que permanecen en sus corazones caballas porque tenemos mucho cariño casi todos los que estamos allí somos unos fanáticos de ceuta y que no nos toquen nuestra ceuta malamente porque nos encanta ceuta y recordamos por las cosas de de cuando éramos jóvenes de todo lo que hemos vivido aquí en ceuta de cuando éramos jóvenes cuando éramos empezábamos con novios cuando nos gustaban los chicos cuando íbamos por el paseo de las palmeras lo típico el cine áfrica la terraza de verano eso lo recordamos con mucho cariño los que llevan muchos años es que se les saltan las lágrimas de recordar cosas que hace muchos años que no veían y el año pasado ya hicimos una quedada aquí que fue muy bonita y este año la repetimos o sea que esto ha sido también el aglutinar a todo el mundo y que vengan también a la quedada y estamos reunidos desde el día 13 hasta el 15 vamos a hacer diversas actividades y nos vamos a reunir a comer a cenar y a charlar y a estar juntos maribel serrán anima a todos a compartir este momento tan especial para los baranderos de san francisco por mi invitación que todo el mundo vaya en ceuta y que nos conozca porque somos todos caballos de 100% y los espero que vayan el día 22 el día 14 a las 8 de la tarde y están desde el día 14 hasta el 30 que por favor vayan y que le den un poquito de vidilla aquello que no se queden las salas vacías todos los días y siempre haya alguien muchas gracias maribel encantada de conocerte hay muestecitos de cristo donde yo me enamoré donde yo me enamoré y unos rabios de amamorades se fue primera vez mientras brillaban los ojos de una niña y esa mujer se unan también de andalucía y la bañía mi mozón en cuando a la tierra fría viene de amor el corazón y a la tierra fría viene de amor el corazón